¿Cómo podemos enfocar el partido de otra manera? Sí, no podemos enfocar el partido de otra manera. Es la necesidad que tenemos, vamos muy necesitados. Y a un campo y contra un rival que yo creo que motiva a cualquiera. Pues hombre, creo que jugamos contra un equipo que se asemeja en parte a lo que era la Nucía hace 15 días. Es un equipo con mucho jugador experimentado, que el que no tiene partidos en primera división tiene muchísimos en segunda división. Mucha experiencia, mucho nivel por supuesto, un gran campo, un sitio que mueve a afición, que probablemente pillemos al mejor Hércules de la temporada o por lo menos en la mejor dinámica. Y nosotros con una necesidad tremenda y con una motivación tremenda también porque lo necesitamos y aparte creo que es un contexto donde a cualquier futbolista le gustaría jugar y donde yo creo que tiene que ser suficiente motivo como para tener un extra de todo. Si no es poco, la necesidad que tenemos que ya es un motivo suficiente como para dejarse todo y tener que ir a Alicante a ganar. No, no, yo no estamos en una situación, y hace mucho tiempo que no lo estamos, como para tener un partido señalado en el objetivo, ni mucho menos. Tenemos una necesidad tremenda hace mucho tiempo y tenemos que ir mirando, como he dicho siempre, al partido que viene de forma inmediata. Ahora toca el partido de Hércules y es el que afrontamos, lo afrontamos sabiendo la dificultad que tiene y también lo afrontamos sabiendo la necesidad que tenemos nosotros. Gracias.